Música Bienvenidos a Arte en Casa, soy Gloria Botero del Emporio Pedrería, nuestros teléfonos son 346-3492, estamos ubicados en Bogotá, en Chapineros. Hoy vamos a hacer un collar y los materiales son Tomamos el cuero, el tamaño, la medida que queramos nuestro collar puede ser unos 35-40 centímetros. Cogemos nuestra placa, como el dije, lo pasamos primero, vamos a trabajar de medios hacia los lados. Vamos a pasar por cada una, vamos a pasar nuestros cristales, otro cristal a ambos lados, el diseño lo puede hacer cada uno, el diseño es creatividad, como lo que, que accesorio le quieran colocar, les vamos a pasar un separadorcito al otro lado, le vamos a hacer otro separadorcito, vamos a colocar este cristal, que es un cristal muy bonito, es un cristal como precolombino, este cristal como para que nos pase más fácil, al otro lado, pues pasamos el cristal, uno puede colocarlos en el precolombino, se acostumbra a trabajarlo con piedras naturales o cristales finos, nosotros en el almacén tenemos, este es un precolombino de muy buena calidad, es bañado en oro, entonces hay que trabajarlo con materiales finos, o sea, cuando uno trabaja materiales económicos, pues puede trabajar también como el raje económico, pero cuando estamos trabajando material fino, siempre es bueno que todo el material que trabajemos sea de buena calidad. Entonces, les estábamos comentando que el diseño no lo puede hacer como quiera, suprimirle piedritas, o hacemos, yo podemos hacer un diseño así cortico, la finalidad mía es que aprendan cómo se terminan estos collares cuando son en cuero, que, o sea, que raje que vamos a manejar, entonces acá tenemos ya nuestro collar diseñado, entonces el raje tenemos que conseguir, son unos, a esos se les llama terminal maleta, o terminales para cuero, más que todo es terminal para cuero, el maleta es más gruesito, entonces colocamos el cuero en la mitad, con la pinza plana nos vamos a ayudar, cerramos una hacia adelante, y luego la otra la cerramos sobre esa, ¿listo? Lo mismo vamos a hacer a este lado, el terminal para cuero, acá, vamos a coger un lado lateral, aplanamos sobre el cuero, el otro lo vamos a colocar acá, sobre el cuero, listo. Entonces ahí ya nos queda, la para colocarles las argollas, entonces nos vamos a colocar una argolla, nos ayudamos con otra pinza para abrir la argollita, acá, abrimos la argolla, en un lado se va a colocar el broche, y cerramos la argolla. Al otro lado vamos a colocar un poquitín, un de cadena de extensión, es bueno que a los collares se les coloque algo de cadena de extensión, por lo que les comento, les he comentado, los collares, cuando, para que haya como opción de colocárselo como gargantilla, o a cualquier medida. Entonces, la cogemos acá en la argolla, la pasamos por acá, y colocamos la cadena. Eso, mira lo fácil. Entonces la persona ya va a tener una opción de apuntar la cadena acá, o en cualquier parte. Entonces, ahorita vamos a hacer unos areticos, unos areticos son muy sencillos de elaborar, un alfiler, el alfiler debe ser de punto o planito, podemos colocar acá el, aquí abajo y aquí arriba podemos colocar, como un diseñito, como un adornito. Entonces, como acá lo mismo, este acá nos pasa, acá, el adornito, entonces ya tendríamos nuestros dos arcillos suareticos. Con la pinza redonda, yo voy a, la pinza nos va a dar qué tamaño queremos nuestra argolla. Entonces vamos a hacer una argolla más bien pequeña. Damos vuelta, echamos hacia atrás, y antes de cerrar, vamos a colocar el ganchito pescador, y metemos la pinza por la argolla, y la cerramos. ¿Listo? Hacemos lo mismo con esto. Uno mira acá, la vuelta, hacia atrás, un tris, el ganchito, y ahí sí ya estaríamos cerrando. ¿Listo? Vean, lo bonito que nos queda el nuestro, el juegui, muy sencillo de elaborar, muy fácil, la idea es que hubieran aprendido cómo se cierran con cuero, que hay que utilizar un terminal, y lo sencillo y bonito que queda nuestro collar. Cuando quieran de otra explicación, otro diseño, pues se pueden comunicar a nuestro almacén, nosotros dictamos clases con mucho gusto, pero ya los esperamos, hasta otra nueva oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!